¿Qué tal chicos? Soy Gerier, bienvenidos a un nuevo episodio de Primeras Impresiones, estamos en Beautiful Mystic Survivors Un Ord de Survivors, un Viper Survivors con monas chinas, ¿vale? Que sé que os gustan vosotros, pues sois todos unos animu, de mucho cuidado Power Up, primero que estos después de las runes, sí, ¿no? El estilo Ord de Survivor, venga Star Game Es muy bonito y los personajes, en fin, pues tienen, ¿sabes? Tú me entiendes, ¿no? Animu, monitas chinas y esas cositas Arme inicial, la espada, venga Bellatrix, la primera de todas Eso sí, el juego se ve muy bonito, el juego se ve muy bonito Es un God of Survivor, ¿qué significa esto? Pues que atacamos automáticamente Vamos mezclarando el personaje a medida que vienen oleadas y oleadas y subimos de nivel Y aguantar el mayor tiempo posible hasta llegar al final Eso sí, repito, el juego se ve bastante lindo, ¿eh? El personaje, bueno, ya veis, los atributos que tiene, ¿no? Una melena bastante larga y la espada que no está nada mal ¿Gráficos? No está mal Quizá al ser tan mágicos los atributos Los atributos, los atributos ¿Los gráficos resulten un poco cansino a la vista? No lo sé Vale, level 2 Blade Fist, Jade Bracelet, Chakram Reduce el cooldown de las armas, un 8% Incrementa el daño de los monstruos, un 5% Venga, Blade Fist A mí estos juegos me encantan, ¿vale? O sea, yo soy bastante... ¿Esto qué es? ¡Coño! Que soy bastante fan de este género ¿Para qué engañarnos? Soy bastante fan Joder, con la espadita, ¿no? Eh, que se saltar de ahí Blaze Hammer, legendario Cógelo Míralo Como el de... Como el del paladín del Diablo 2 Eso sí, atacar es muy complicado, ¿eh? Cállate Esto es muy difícil Voy a moverme un poco por el escenario A ver qué encontramos, ¿no? Hostia, ¿es un boss? ¿Tan pronto? A por él Joder, cuánto bicho ¿Qué es esto, cabrón? Llevo un minuto apenas ¿Qué ha pasado? ¿Qué le pasa a ella? ¿Cómo uso el poder, tío? Va, 5% al daño Dispara flechas a los enemigos Reduce el daño recibido ¡Espira en el crystal bow! Qué guapo ha estado eso, ¿eh? Amuleto a la tormenta Un rayo que atraviesa a los enemigos, ¿no? Más un proyectil Periódicamente daño a los enemigos cercanos Esto está muy bien Esto está cojonudo, creo, ¿eh? Vale Vale, ahora me siento mucho más poderoso, ¿eh? Bastante más ¡Atentos! ¡Oh! Vale, chacran Escudo protector Rebota al impactar A ver, tengo esto Normal, legendario Raro, raro Esto es raro Voy a pillarme el chacran Me gustaría Tener un poquito más De atracción de ítems ¿Sabes? ¡Eh! Más 3 de daño Incrementa el número de proyectiles Produce el cordón de las armas Voy a pillar la espada Hay que pillar todo ¿Cómo me curo, tío? Corazón de diamante Corazón de diamante Incrementa la vida máxima Más 22% ¡Eh! Un cofre Más 22% Otra vez Más 3,2 de daño El crystal bow Piedra solar Golpea enemigos al azar Con rayos de sol Son los diferentes tipos de armas Creo que ya tengo todos los tipos de armas Tengo 6 O sea, ya no puedo tener más armas Creo Un proyectil más de chacran Venga Loot found Esto es por el boss, ¿no? 95 Y me ha dado una espadita Un nivel a la espada, ¿no? La tengo a nivel 3 Eh... Me está preocupando el juego Quiero decir Me está gustando Gente Las monitas chinas me están gustando ¿Qué es eso? ¿Cómo los he atraído? Incrementa la velocidad de los proyectiles Reduce el daño recibido Nah, la espada No sé cómo le ha atraído Igual es el poder este Coño Me han encerrado ¿Se viene boss? ¿Vende? ¡Cómo bola, tío! El poder de las monas chinas Eh... Bueno ¿Va a morirse el boss algún día? ¿O...? Ah, ha muerto ya Vale Atentos Incrementa el número de proyectiles Más uno Legendario 35 velocidad de proyectil 15% El crítico Más proyectiles, ¿no? Esto porque Creo que es en general O sea, proyectiles para todas las armas Chakra Más 20% velocidad de proyectil Bueno Pendiente sagrado Menos ser como unos Al cooldown Quita 32% proyectil Venga El pendiente sagrado Es como el... El ajo, ¿no? Del vampire Eh, gente Me está gustando mucho Lo que estoy haciendo, ¿eh? O sea, lo que estoy viendo ¿Qué es este? Es como un altar De algo Loco, ¿y toda esta experiencia? Me gustaría recogerla, la verdad Daño Coldown del chakra Coldown del chakra El cooldown Es súper importante Quizá que sea tan excesivamente colorido Es un problema Porque a veces cuesta un poco identificar Todo, ¿sabes? Está guapísimo este ataque Eh, hay demasiados enemigos Y segundo ¿Cómo me curo, tío? Gente, me gustaría curarme Vamos a probar el mapa A ver si hay algo M Barrilito Dinero ¿Otro barril? Full barriles aquí, eh ¿Qué es? Está encrucijado ¡Eh! Duración del martillo Mmm Más daño Atraviesa enemigos O sea, atraviesa un objetivo más No me gusta que las plantas Me aparezcan así en la cara, eh Estás caminando un poquito Por una zona en la que no ves Por aquí, por ejemplo Y te la comes ¿Ves? Me estoy muriendo Porque no le veo aparecer Delante de mí Tanquean un montón las plantas Eh, vienen hadas ahora Me gusta Haditas Realmente no pueden llegar a mí, ¿no? Con el área que tengo Qué guapo O sea, con el Ah Me he muerto Es que no sé curarme Vinover A ver El martillo no me ha aparecido para tanto, eh Fíjate el daño del martillo Bueno, el martillo Ha hecho 6.000 de daño Pero es que incluso el pendiente sagrado Ha hecho 6K El chakra en 24K El martillo Bueno, quizá el martillo mejorado a tope Sea tocho, pero A ver, power-ups Mejorar las armas ¿Qué es esto? Revival Resucitar al morir No, rareza Mejorar la rareza inicial de las armas Más suerte El área de efecto Velocidad proyectil Calldowns Duración de proyectiles Atracción de área Esto me gusta, eh Necesito esto Esto, 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 esto Otra run Me va con Melisandre ¿Qué tiene Melisandre en especial? Una guadaña o algo así, ¿no? A ver Bueno, ¿cuándo llegará este juego? Estaréis preguntando Este juego llega el día ¿Un segundo? El día... En julio Llega en julio El mes que viene Aquí tenemos la vida máxima Tractor, vale ¿Cómo nos vamos a poner con este juego, eh? Bueno, ¿la guadaña empieza a ser algo? Ah, vale Hostia, un poco discutible la eficacia de esa guadaña, ¿no? Igual Hombre, la guadaña Mejorada tiene que ser OP Mucha más área, seguramente Más duración Vale 10% el crítico Incrementa la velocidad proyectil El pendiente Me gusta el pendiente, tío Porque es como el ajo, ¿sabes? Y me permite, mira, quedarme quieto Me flipa Vale El pendiente puede ser la mejor arma inicial O el chakram Que como una flor ¿Lo veis? Estos altares No sé qué significarán Si es que significan algo Amuleto a las tormentas La espada no me gusta Voy a pillarme esto El escudo protector Para verlo, ¿vale? Rebotar de los enemigos Dice Vale, primer boss Pendiente El pendiente Perfecto Daño de área cojonudo, tíos Eh, me gusta el que rebota El escudo que rebota Es la polla, tío Toma Vale Eh, tormenta Ah Tienen raro ¿Os dais cuenta del tema? O sea, te puede salir Un arma normal O te puede salir legendaria Entonces el legendario Me imagino que tendrá tributos Mucho más tochos 20% del área Vale Pendiente El cristal bow Parece la hostia Área Vale, más 20% de área O sea, la guadaña ahora es enorme, ¿no? Bueno, es muchísimo más grande la guadaña La guadaña ahora está un poquito más OP Mira, legendario ¡Ja! Pero qué diferencia habrá Ah, mira 15 a 5 de daño Un proyectil Velocidad Ok Los atributos iniciales, ¿no? Del arma Supongo que si me sale normal En lugar de 15 a 8 Hará 7 ¿Sabes? Que te culo Brasalete de jade Reduce el cooldown de las armas Un 8% Más 20% del área Venga Más área para la guadaña El pendiente místico este Que hace daño de área Es la hostia ¿Habrá evolución de armas? Como en el vampire Bueno, vamos a que he pillado Armas normales De pochas de mierda Eh... Número de proyectiles Creo que el número de proyectiles Es OP, ¿no? Ah, es verdad Que tengo una magia Vamos a verla Monas chinas, gente Eh... Vale Más daño A la piedra solar Es la hostia la piedra solar, ¿eh? Vale, sí, vine vos No recibo daño Mientras casteo, ¿verdad? El cooldown de las armas Un 9% Menos 0,2 de cooldown Al escudo El atractor ese, tío Vale Holy Pendant Cuatro de daño ¿Y aquí? Brasalete de jade ¿Una espada? No, me ha mejorado El brasalete de jade, ¿no? Más un proyectil Fijaos Tienes guadañas ahora, ¿eh? Más proyectiles, gente Eso es clave, parece Y el área de mi alrededor El área de mi alrededor es La polla, loco Voy fortísimo Un proyectil Un proyectil de chacra O... Nah, área Área de la guadaña ¿Cuál será el nivel máximo De las armas, tío? Tengo curiosidad por saber ¿Cuál es el nivel máximo De las armas? Si es que hay nivel máximo Porque igual Igual es como el Spirit Hunters Perdón Sí, el Spirit Hunters Que no tienen nivel máximo Aunque me gustaría Que lo tuvieran La verdad Y que evolucionaran Como en el... Como en el Vampire 3,5 al daño 3,3 al daño Un chakra La piedra solar Es una bestia, ¿eh? Y la guadaña Necesita hacer más daño Hace muy poco la guadaña No, no, no Pero si apretina Cold down del pendiente Sagrado este ¿Por qué hace... ¿Por qué pasa eso? ¿Es cuánto recibo daño? ¿Dinerito? Debería haber alicientes mayores Para explorar el escenario, ¿eh? Por ejemplo En el Spirit Ahí está la tienda Hay jaulas Hay cofres ¿Sabes? Pero aquí no hay ningún aliciente Más allá de los barriles Bueno Igual lo ponen más adelante, ¿vale? Una curación Ah, las curaciones Este juego puede mejorar todavía, ¿eh? Tiene mucho margen de mejora Está muy guapo De hecho puedes acercarla A esta Para ver mejor Para verle mejor Las animaciones Las habilidades ¿Sabes? También puedes alejarlo al máximo Supongo ¿Qué nivel soy? 18 La carilla Nada de locos, ¿no? Un proyectil más Trolls Eh, un boss Me agarro ya Me gustaría cargarme Pero hay mucha peña ya, ¿eh? Me muero He muerto, chicos Lo he matado No sé ni cómo 3,5 al daño Me acabo de subir la vida Con la mejora del corazón Eh, un agua daña más Vale, barrilitos A ver si hay vida Hermano, no llego a los barriles Es imposible Oye, oye Esto es una locura, ¿eh? Parad Parad, mi bro Me muero Loco, parad Qué barbaridad, ¿no? A ver Power ups Esto aumenta la vida Incrementa el daño a los enemigos Armadura Ok Número de proyectiles Esto es muy bueno Regeneración de vida Velocidad de movimiento La experiencia que ganas Claro, mientras más mejor es todo esto Mientras más mejor es todo esto Hay que mejorarse también esto, ¿eh? El área de atracción Esto es súper importante Porque es que hay muchísimos cristales A los que no llegas Igual mueres a nivel 15 Y podrías haber estado a nivel 21 Con todos los cristales Que no has recogido, ¿sabes? Pero bueno, también hay que mejorar la vida Hay que aumentar el daño Eh, bastante juegardo, ¿no? Y tenemos también a Camila Que empieza con el arquito Y tenemos a Cassandra Que empieza con la cruz Madre de Jesucristo, tío Escondido, escondido Vale, vale Sí, supongo que se irán desbloqueando Y demás, ¿no? ¿Al momento? Estadísticas Ah, vale Estadísticas iniciales de cada uno Y demás, ¿no? Galería ¿Qué es la galería? Ah, no está disponible ahora Gente Beautiful Mystic Survivors Un Survivor de monas chinas Me ha gustado un montón Me ha gustado un montón Sorprendentemente Espero que a vosotros también Dejad un buen like Tienes todo en la descripción Mi canal de Twitch Mi Patreon El canal secundario Y poco más Nos vemos Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!